bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en la colonia escalón en san salvador casa ubicada en residencial privado con vigilancia 24 7 casa ideal para familia con o sin mascota en residencial privada con caseta y vigilancia colindando con gran vegetación ubicada a mitad de la colonia escalón del lado del hotel crown plaza en la primera planta tiene cochera para dos carros baño social sala comedor cocina con pantry completo terraza jardín amplio zona de servicio completa en la segunda planta posee cuarto principal con walk-in closet baño del cuarto principal dos cuartos secundarios con closet un baño compartido para cuartos secundarios área registral 283.11 metros cuadrados área de campo 386.95 barras cuadradas el precio de venta es de 340 mil dólares para más información al más 503-7700-9251 edad de la zona barras cuadrados área de campground 402.規格 545.2 y las mías que asegúren de la zona barras cuadradas del agua y la zona barras cuadradas del agua parית de la zona barras cuadradas una zona barras cuadrada con cal proposition de la zona barras cuadrada queda del agua con حformación al exiguidad de la zona barras cuadrada ¡Gracias por ver el video!